Yo amo el mundo, cuando hace sol, tan bello entonces, tan bello, mientras espero el eclipse de sol, miro hacia el cielo, mi sangre doy, huyo de ellos, no recuerdo quién soy, vuelo mi traje, persigo el olor. Yo amo el mundo, cuando hace sol, tan bello entonces, tan bello hoy, mientras espero el eclipse de sol, miro hacia el cielo, mi sangre doy, huyo de ellos, no recuerdo quién soy, vuelo mi traje, respiro el olor, me trae esta casa, el más allá, es una trampa, que puedo llamar hogar. Gracias. 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 Gracias.